Bien, este video es para entrar a modo de servicio de la lavadora MyTag Neptune TL. Para entrar a modo de servicio tenemos que oprimir estas dos funciones juntas, hasta que esta pantalla nos marque dos ceros. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Ya entró, ya entró a modo de servicio. Ahora vamos a entrar a la revisión de la prueba de exprimido rápido, ya que tenemos esta condición. Entonces para entrar a esa prueba tenemos que oprimir handwash para que nos haga la prueba. Ya cerró. Y la máquina tiene que girar hasta llegar a los 90. Acá no ven, 90 revoluciones por minuto. Como la máquina tenía agua la está drenando. Después de eso va a pasar a los 150. Como en la pantalla solamente se visualizan dos dígitos, nos va a marcar 15. Y así va a ir sucesivamente. 150. Tarda un momentito y va avanzando. 350. O sea, 35. Ahora vamos con la última parte que serían 85. 150 revoluciones por minuto. Ya que llegó a su límite máximo, baja toda velocidad hasta quedar en cero. Y con tres pitidos la máquina nos va a indicar que ya terminó la prueba. Esta prueba nos sirve para saber que el exprimido está funcionando apropiadamente. Ahí concluyó la prueba. La prueba de diagnóstico de exprimido rápido. Entonces sabemos que está funcionando bien el exprimido. Ya que concluyó la prueba, para salir de la prueba y a la vez de modo de servicio, lo que podemos hacer es desconectar la máquina o ponerle off. Y ya salimos de la prueba. No olviden darle like al video, suscribirse y comentar. ¡Suscríbete al canal!